Sí, la verdad que es un éxito, muchos chicos, más de lo que pensábamos. Hasta acá va funcionando todo bien, bueno, se ve que están muy contentos, los chicos con un tema de los juegos, así que va funcionando en clase de otro en su normalidad. Ah, bien, se ha trabajado muchísimo para esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, a un grupo le ha trabajado mucho, mucho, el grupo en general, para el evento, tanto sea el bono de colaboración que recuerdan, días atrás se sorteó, bueno, era para esto, para el evento, eso es lo que queríamos hacer, ¿no? Para el día del niño, que los chicos tengan su día, y bueno, lo mejor posible, o sea, para ellos, todo lo que se juntó fue para el evento este. Mencionaste la palabra comprar, ¿cuánto costó comprar todos estos juguetes para los chicos? Bueno, se compraron alrededor de 500 juegos, un costo de 22 mil pesos en relación de los juguetes, más todo lo que resta, que es peloteros, bueno, chocolate, bueno, muchas donaciones de parte de la gente, ¿no? Que también donó mucho para el evento. Comercio, empresas. Sí, comercio, empresas. Particulares. Particulares, gente de los tampos para el chocolate, gente que donó chocolate, no, la verdad que un éxito, las profes de educación física también colaboraron con el evento, a Donoria, bueno, el cantor, no, no, la verdad un éxito. Ah, bien, felicitaciones por la tarea que vino realizando administrativamente con la comisión directiva también, estuvimos recorriendo con las cámaras todo lo que es la institución, yo diría una institución totalmente renovada. Sí, 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 ha tenido un buen con la institución en los últimos 15 años importantísimo, en dos sentidos, así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos con los directivos que llevamos muy bien, trabajamos muy en conjunto, bueno, la idea es seguir sumando, la idea es seguir sumando y seguir acoplando cosas para la institución y que se siga viendo lo que hace el agropeño, ¿no? No solamente en emergencia, sino que en cosas lindas como esta compartimos con los chicos, con todo el mundo. Y, bueno, la idea es seguir trabajando, ojalá se siga haciendo y la idea es, para el año que viene, mejorar lo que hicimos este año. El año pasado dijimos que íbamos a mejorar, bueno, este año lo mejoramos con los juguetes y, bueno, con más juegos. Bueno, el año que viene la idea es mejorar lo que hicimos este año. Así que, bueno, vamos a seguir apuntándole a eso y, bueno, y lo que queríamos destacar es que la gente vea que lo que se recadó en la última colaboración que hicieron era para esto, para los juguetes de los chicos y, bueno, y hacer el día del niño como corresponde, ¿no? ¿Lo que hace el cuerpo activo, caretes, aspirantes? ¿Cómo viene todo eso? Bien, bien. Recién llegan nueve chicos de Adelia María, del curso de Psicología en Emergencia y Psicología. Salieron ayer, llegaron recién y ya se cumplieron al evento. Así que se fueron nueve a Adelia María. Así que, no, bien, trabajando bien. En la escuela de bomberos hoy tenemos seis, siete para formación este año. Y, bueno, en la escuela de cadetes que viene trabajando desde atrás que ya el año que viene vamos a tener algunos más para el primer nivel también, ¿no? Y, bueno, lo peor es el cuerpo activo, alrededor de 20 bomberos, más los cadetes y así, nada. Un grupo muy lindo, gracias a Dios. Cuando se termine esos seis que están haciendo el primer nivel, ya vamos a tener un grupo de 26 bomberos. Más bien, felicitaciones por la actitud, por la forma de pensar en el otro y la respuesta está a la vista. La gente vino y dijo sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya muchas gracias. Y, bueno, sí, la gente les gusta, les responde. Y, bueno, eso es importante. Cuando vos das, ves la respuesta, es importantísimo. Te dan ganas de seguir trabajando. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando cada vez mejor.